Au Biblio presenta Las enseñanzas metafísicas de Jesús Las bienaventuranzas Escrito por Emmet Fox Narrado por D'Angelo Medina Traducción, edición y revisión del texto Deu Biblio ¿Qué nos enseñó Jesús? Jesucristo es sin duda alguna la figura más importante que ha existido en la historia de la humanidad. No hay diferencia en la forma en que se le considere, hay que reconocerlo. Esto es válido tanto si se le llama Dios como si se le llama hombre. Y si se le llama hombre, ya sea que se le considere como el más grande profeta y maestro del mundo, o meramente un fanático bien intencionado que terminó en la pena, el fracaso y la ruina, tras una corta y tormentosa carrera pública. Independientemente de cómo se le considere, lo cierto es que la vida y la muerte de Jesús y las enseñanzas que se le atribuyen tuvieron más influencia en la historia de la humanidad que las de cualquier otro hombre que haya vivido, más que Alejandro, o César, o Carlomagno, o Napoleón, o Washington. Sus doctrinas, o al menos las que se le atribuyen hoy, han influido en la vida de más personas. Sobre él, se escriben, se leen y se compran más libros. De él, se pronuncian más discursos, llamémosle sermones, que sobre todos los demás hombres mencionados juntos. El hecho de haber sido la inspiración religiosa de la totalidad de la raza europea a lo largo de los dos milenios en los que esa raza ha dominado y moldeado los destinos del mundo entero, tanto cultural y social como políticamente. Y a lo largo del periodo en el que toda la superficie de la Tierra fue finalmente descubierta y ocupada, así como en sus amplios contornos moldeados por la civilización, por sí solo tiene derecho a la primera posición a nivel mundial. Por consiguiente, no puede haber una empresa más importante que la de indagar en la cuestión de lo que representó realmente Jesús. ¿Qué fue lo que nos enseñó Jesús? ¿Qué es eso que realmente desea que creamos y hagamos? ¿Qué objetivos tenía realmente en su corazón? Y, ¿hasta qué punto consiguió realmente alcanzar dichos objetivos en su vida y en su muerte? ¿En qué medida la religión o el movimiento llamado cristianismo por toda su existencia durante los últimos 19 siglos ha expresado o representado realmente sus ideas? ¿Hasta qué punto el cristianismo de hoy comunica su mensaje al mundo? Si él regresara ahora, ¿qué opinaría de las naciones autodenominadas cristianas en general, así como de las iglesias cristianas en particular, de los anglicanos, los bautistas, los católicos, los griegos ortodoxos, los metodistas, los presbiterianos, los cuaqueros, los salvacionistas, los adventistas del séptimo día o los unitarios? ¿Qué enseñanza nos impartió Jesús? Esta es la pregunta que me he propuesto responder a lo largo de este libro. Propongo mostrar que el mensaje que Jesús trajo tiene un valor único y especial porque es la verdad, así como la única declaración perfecta de la verdad de la naturaleza de Dios y del hombre y de la vida y del mundo, así como de las relaciones que existen entre ellos. Más aún, descubriremos que sus enseñanzas no son un mero relato abstracto del universo, que no tendría más que un interés académico. Al contrario, constituyen un método práctico para el desarrollo del alma, así como para la configuración de nuestras vidas y destinos en las cosas que en realidad deseamos que sean. Jesús nos explica cuál es la naturaleza de Dios y cuál es nuestra propia naturaleza. Nos explica el significado de la vida y de la muerte. Nos enseña por qué cometemos errores, por qué cedemos a la tentación, por qué nos enfermamos, nos empobrecemos y envejecemos. Y lo que es más importante, nos dice cómo se pueden superar todos estos males y cómo podemos traer salud, felicidad y verdadera prosperidad a nuestras vidas y a las de los demás, si realmente lo desean también. Dicho lo anterior, podemos destacar ahora que el primer aspecto que hay que comprender es un hecho de importancia fundamental, ya que significa apartarse de todas las preposiciones ordinarias de la ortodoxia. El hecho que hay que resaltar es que Jesús no enseñó ninguna teología. La enseñanza de Jesús es totalmente de índole espiritual o metafísica. Por desgracia, el cristianismo histórico se ha ocupado en gran medida de cuestiones teológicas y doctrinales que, por extraño que parezca, no desempeñan ningún papel en la enseñanza del Evangelio. Sorprenderá a muchas personas buenas saber que todas las doctrinas y teologías de las iglesias son invenciones humanas elaboradas por sus autores a partir de sus propios sesgos e impuestas a la Biblia desde el exterior. No obstante, esto es así. No existe absolutamente ningún sistema de teología de la doctrina que se encuentre en la Biblia. Es que simplemente no se encuentra allí. Los hombres de bien que sentían la necesidad de alguna explicación intelectual de la vida y que también creían que la Biblia era una revelación de Dios al hombre, dedujeron la conclusión natural que una cosa debía estar dentro de la otra. Y entonces, más o menos inconscientemente, procuraron fabricar la cosa que deseaban encontrar. No tenían la clave espiritual o metafísica. En efecto, no se encontraban en lo que se llama la base espiritual. Y por consiguiente, buscaban una explicación puramente intelectual o tridimensional de la vida. Y no es posible que exista tal explicación. El hecho de que el hombre posea una vida esencialmente espiritual y eterna, la explicación real de su vida. Y que este mundo y la vida que intelectualmente conocemos no sean, por así decirlo, sino una sección transversal de toda la verdad que le concierne. Mientras que una sección transversal de cualquier cosa, desde una máquina hasta un caballo, jamás podrá proporcionar siquiera una explicación parcial de la totalidad. Atisbando un pequeño rincón del universo. Y esto, haciéndolo con los ojos a medio abrir. Y además, partiendo de un punto de vista exclusivamente antropocéntrico y geocéntrico, el hombre construyó fábulas tan absurdas como horribles acerca de un dios ilimitado y antropomorfo, que conducía su universo de forma muy parecida al modo en que un príncipe bastante ignorante y bárbaro podría conducir los asuntos de un pequeño reino oriental. A este ser se le imputaban toda clase de debilidades humanas, como a la vanidad, la inconstancia y el rencor. Posteriormente, se construyó una leyenda descabellada y muy incongruente sobre el pecado original, sobre la expiación vicaria de la sangre, sobre el castigo infinito por transgresiones finitas, y en ciertos casos, se agregó una doctrina indeciblemente espantosa, sobre la predestinación al tormento eterno o a la bienaventuranza eterna. Sin embargo, esta teoría jamás se enseña en la Biblia. Si el objetivo de la Biblia fuera enseñarla, quedaría perfectamente expuesta en algún capítulo. Pero no es así. El plan de salvación, tan prominente en los sermones evangélicos y en los libros de divinidad de una generación anterior, es tan desconocido en la Biblia como en el Corán. Jamás existió semejante acuerdo en el universo, y la Biblia no lo enseña en absoluto. En cambio, ciertos textos oscuros del Génesis, algunas frases tomadas al azar de las cartas de Pablo, así como uno o dos versículos aislados de otras partes de las Escrituras, pudieron ser extraídos y unidos por los teólogos para producir el tipo de enseñanza que, a su juicio, debería figurar en la Biblia. Jesús, en cambio, no sabe nada de todo esto. Él es todo menos un poliana, como se suele decir, o un optimista cualquiera. Él nos advierte, no una, sino muchas veces, que la obstinación en el pecado trae consigo un castigo muy, muy severo, al igual que sucede con el hombre que se separa de la integridad de su alma. Aunque gane el mundo entero, es un tonto trágico. Sin embargo, enseña que sólo somos castigados, realmente castigados, debido a nuestros pecados. Y enseña que todo hombre o mujer, por muy impregnado que esté de maldad e impureza, siempre tiene acceso directo a un Padre, Dios Todopoderoso, y lleno de amor, el cual le perdonará y le proporcionará su propia fuerza, que le permitirá volver a encontrarse a sí mismo. Y hasta setenta veces siete, si fuese necesario. Biblia 365 Hola, tenemos un nuevo proyecto, Biblia 365. Únete a los millones de lectores de la Biblia alrededor del mundo, con las mejores voces de audibio. En el comienzo de todo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía. Dejaremos el enlace del canal en la descripción. Únete a esta gran aventura. Jesús ha sido tristemente malinterpretado y tergiversado en otras direcciones. Así, por ejemplo, no existe justificación de ningún tipo en sus enseñanzas para el establecimiento de cualquier forma de eclesiástica, o de cualquier jerarquía de funcionarios o sistema o ritual. Él no aprobó nada de eso. Y de hecho, su mentalidad es definitivamente anti-eclesiástica. Mientras duró su vida pública, estuvo en guerra con los eclesiásticos y otros funcionarios religiosos de su propio país. Al principio, le obstaculizaron y luego le persiguieron, debido a un instinto de conservación perfectamente sano. Sentían instintivamente que la verdad, tal como él le enseñaba, constituía el principio del fin para ellos, por lo que finalmente lo mataron. Sus pretensiones de autoridad como representantes de Dios las ignoró por completo, y para su ritual y sus ceremonias sólo mostró impaciencia y desprecio. La naturaleza humana parece ser muy propensa a creer lo que quiere creer, más que emprender el trabajo de escudriñar realmente las Escrituras con una mente abierta. Por ejemplo, hombres perfectamente sinceros se han nombrado a sí mismos líderes cristianos, y se han revestido con los títulos más imponentes y pretenciosos, para así lograr impresionar mejor a la gente, a pesar del hecho de que su maestro, en el lenguaje más claro, ordenó estrictamente a sus seguidores que no debían hacer nada de eso. Pero vosotros no pretendáis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23, 8 Además, denunció a los fariseos como hipócritas, porque aman los asientos principales y atan cargas pesadas, difíciles de llevar, con toda clase de normas y reglamentos. Tal como veremos más adelante, Jesús no solicitaba el cumplimiento de normas o reglas estrictas. En lo que insistió, fue en que cierto espíritu prevaleciera en la conducta de uno, procurando enseñar sólo principios, consciente de que cuando el espíritu es recto, los detalles se alinean a éste y que de hecho, la letra mata, pero el espíritu vivifica, como tristemente se pudo observar en el actuar de los fariseos. Pero, a pesar de ello, el cristianismo ortodoxo ha intentado a toda costa imponerle al pueblo toda clase de normas o reglamentos estrictos. Un caso sorprendente que ilustra esto es el intento puritano de imponer el sábado del Antiguo Testamento a los cristianos, aunque ésta fuera una ordenanza netamente hebrea. Aún así, se daban feroces castigos a quienes le incumplieran, a pesar de que Jesús desalentó el mandato supersticioso del sábado, diciendo que el sábado estaba hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Él indica claramente a lo largo de sus enseñanzas que ha llegado el momento en que el hombre debe hacer de todos y cada uno de los días un sábado espiritual, actuando en todo momento bajo un contexto espiritual. Resulta obvio que si el sábado hebreo era obligatorio para los cristianos, entonces, ahora que descansan el domingo, siguen incurriendo en todas las faltas de la ruptura del sábado. Son muchos los cristianos modernos que se dan cuenta de que no hay ningún sistema de teología en la Biblia, a no ser que uno quiera ponerlo allí deliberadamente. Y prácticamente, han abandonado la teología por completo, pero siguen aferrándose al cristianismo porque sienten intuitivamente que es la verdad. En realidad, no existe ninguna justificación lógica para su actitud, ya que no poseen la clave espiritual que hace intelegible la enseñanza de Jesús, por lo que se esfuerzan por racionalizar su actitud de diversas maneras. Este es el dilema del hombre que no tiene ni la fe ciega de la ortodoxia ni la interpretación espiritual del cristianismo científico para sostenerse. Él no tiene un sostén en la que apoyarse que no sea la del unitario anticuado. Y si no rechaza por completo los milagros, al menos se siente muy incómodo con ellos, le avergüenzan y desearía que no estuvieran en la Biblia y se alegraría en su corazón de librarse de ellos. Una vida de Jesús, recién publicada por un reconocido clérigo, ilustra claramente lo falsa que es esta postura. El autor admite en este libro que Jesús puede haber curado a algunas personas o haberlas ayudado a curarse a sí mismas, más pone el límite en ese punto. Los demás milagros los explica como si no existieran. Según él, se trata de las habituales leyendas fantásticas que giran en torno a todos los grandes personajes históricos. Así, a modo de ejemplo, podemos recordar lo que sucedió en el lago donde los discípulos estaban muy asustados, pero pensaron en Jesús y ese pensamiento calmó sus temores. Posteriormente, esto se exageró en una historia absurda de que había venido a ellos en persona caminando sobre el agua. Al parecer, en otra ocasión reformó a un pecador, sacándolo de la tumba del pecado, y esto se amplió, años y años después, en una leyenda ridícula de que realmente había revivido a un hombre muerto. Una vez más, Jesús oró fervientemente una noche, de modo que se le veía resplandeciente de felicidad, y Pedro, que se había quedado dormido, se despertó con un sobresalto, y años después, contó una historia confusa sobre la creencia de que había visto a Moisés allí, y así fue la transfiguración, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Ahora bien, uno debe extender toda la simpatía a las súplicas especiales de un hombre cautivado por la belleza y el misterio de los evangelios, no obstante lo cual, en ausencia de la clave espiritual, considera que su sentido común y todo el conocimiento científico de la humanidad son burlados por mucho de lo que contienen estos evangelios. Pero esto simplemente no es posible. El resto del relato evangélico pierde todo su significado si los milagros nunca ocurrieron. Si Jesús no creyó que fueran posibles y se comprometió a realizarlos, nunca es cierto para exhibirlos, pero sí de forma constante y repetida. Y si no creyó y enseñó muchas cosas en franca contradicción con la filosofía racionalista del siglo XVIII y XIX, el relato evangélico es caótico, contradictorio, y carece de todo significado. No podemos salir del dilema diciendo que a Jesús no le interesaban las creencias y supersticiones de su tiempo, que las daba más o menos por supuestas, porque lo que realmente le interesaba era el carácter. Todo esto se trata de un argumento débil, pues el carácter debe incluir una reacción inteligente y vital ante la vida, y este incluye algunas creencias y convicciones definidas sobre las cosas que realmente importan. Sin embargo, los milagros se produjeron. Todas las obras relatadas de Jesús en los cuatro evangelios sucedieron, y muchas otras también, las cuales, si se escribieran cada una, creo que no cabrían en lo ancho de la tierra. Jesús mismo justificó lo que la gente consideraba una enseñanza extraña y maravillosa por las obras que era capaz de hacer, y fue más allá y dijo, en referencia a los que estudian y practican su enseñanza, las obras que yo hago, vosotros las haréis y aún mayores. Ahora bien, ¿qué es después de todo un milagro? Quienes niegan la posibilidad de los milagros basándose en que el universo es un sistema perfecto de ley y orden, en cuyo funcionamiento no puede haber excepciones, tienen toda la razón. La explicación de esto es que el mundo que conocemos normalmente y cuyas leyes son las únicas que conoce la mayoría de la gente es sólo un fragmento de todo el universo tal y como es en realidad, por lo que existe la apelación de una ley inferior a una superior, de una expresión menor a una mayor. Sin embargo, la apelación de la ley inferior a la superior no es realmente una violación de la ley, pues la posibilidad de tal apelación forma parte de la constitución principal del universo y, por lo tanto, en el sentido de una verdadera violación de la ley, los milagros son imposibles. Pero en el sentido de que todas las reglas y limitaciones ordinarias del plano físico pueden ser dejadas de lado y anuladas por un entendimiento que sea elevado por encima de ellas, los milagros, según el sentido coloquial de la palabra, pueden ocurrir y, de hecho, ocurren. Imaginemos, con el fin de dar un ejemplo, que un lunes cualquiera sus asuntos se encuentran en tal estado que, humanamente hablando, es seguro que se producirán ciertas consecuencias antes de que termine la semana. Sin embargo, estas pueden ser consecuencias legales, tal vez de naturaleza muy desagradable a raíz de alguna decisión de los tribunales, o pueden ser ciertas consecuencias físicas en el cuerpo humano. Es posible que un médico competente decida que es absolutamente necesaria una operación peligrosa, e incluso que considere que es su deber decir que no hay ninguna posibilidad de que el paciente se recupere. Pero, si alguien puede elevar su conciencia por encima de las limitaciones del plano físico en relación con el asunto, y esto es solo una descripción científica de lo que comúnmente se llama oración, las condiciones en ese plano cambiarían, y, de alguna manera totalmente imprevista y normalmente imposible, la tragedia legal se desvanecerá, y, en beneficio que conste de todas las partes del caso, o bien el paciente se curará en lugar de tener que someterse a la operación, o tendrá que morir. De hecho, sea de otro modo, los milagros, en el sentido popular de la palabra, pueden ocurrir y ocurren como resultado de la oración. La oración cambia las cosas. Orar hace que las cosas sucedan de manera muy diferente a como habrían sucedido si no se hubiera hecho la oración. Es indiferente el tipo de dificultad que se tenga, no importa cuáles hayan sido las causas que te hayan llevado a ello. Basta con que ores para salir de tu problema si eres lo bastante persistente en tu apelación a Dios. Además, la oración es una ciencia y un arte. Y fue a la enseñanza de esta ciencia y este arte a lo que Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio. Si los milagros del Evangelio se produjeron, es porque Jesús comprendía el mundo espiritual, lo que le dio mayor poder a su oración que a la de cualquier otro, ya sea antes o después de él. Es necesario tener en cuenta otra interpretación de los Evangelios. Tolstoy se forzó en presentar el sermón de la montaña como una guía práctica para la vida, considerando sus preceptos literalmente a su valor nominal e ignorando la interpretación espiritual de la que no era consciente y excluyendo el plano del espíritu en el que no creía. Al descartar toda la Biblia, excepto los cuatro Evangelios, y descartar todos los milagros, hizo un intento heroico pero inútil de combinar el cristianismo y el materialismo. Y, por supuesto, fracasó. Su lugar real en la historia no es el del fundador de un nuevo movimiento religioso, sino el del hombre cuyo anarquismo práctico, promulgado con todo el fuego del genio, preparó el camino para la revolución bolchevique, así como José había despejado el camino para la revolución francesa. Es la llave espiritual la que abre el misterio de la enseñanza bíblica en general y de los evangelios en particular. Es la llave espiritual la que explica los milagros y muestra que se realizaron para demostrarnos que nosotros también podemos hacer milagros y así vencer el pecado, la enfermedad y la limitación. Gracias a esta llave podemos permitirnos destacar la inspiración verbal y todo literalismo supersticioso y, sin embargo, comprender que la Biblia es realmente la más preciosa y auténtica de todas las posesiones del hombre. Viéndolo desde el exterior, la Biblia es una colección de documentos inspirados escritos por hombres de todo tipo, en toda clase de circunstancias y a lo largo de cientos de años. Estos documentos, tal y como los tenemos, rara vez son originales, ya que son redacciones y recopilaciones de fragmentos más antiguos, y los nombres de los escritores reales rara vez se conocen con certeza. No obstante, esto no afecta en lo más mínimo al propósito espiritual de la Biblia. De hecho, es bastante irrelevante. El libro, tal como está, es una reserva inagotable de la verdad espiritual, compilada bajo la inspiración divina y la ruta real por la que llegó a su forma actual no importa. El nombre del escritor de un capítulo en particular no tiene más importancia que la que tendría el nombre de su amanuense si lo empleara. El autor es la sabiduría divina y eso es todo lo que nos concierne. Lo que se llama crítica superior tiene que ver exclusivamente con lo externo, perdiendo por completo el contenido espiritual de las escrituras y desde el punto de vista espiritual no resulta importante. La historia, la biografía, la lírica y otras formas poéticas son varios medios a través de los cuales el mensaje espiritual se da en la Biblia. La parábola se utiliza para transmitir la verdad espiritual y metafísica. Muchas veces, lo que nunca pretendió ser más que una parábola se tomó en su momento como una declaración literal de hechos, lo que a menudo hizo que la Biblia pareciera enseñar cosas que se oponen al sentido común. Un ejemplo es la historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén. Si se entiende correctamente, tal vez sea la parábola más maravillosa de todas. Su autor nunca pretendió que se tomara por historia, pero las personas de mentalidad literal la tomaron así, con todo tipo de consecuencias absurdas. La clave espiritual de la Biblia nos salva de todas estas dificultades, dilemas y aparentes incoherencias. Nos salva de las falsas posiciones del ritualismo, del evangelismo y de lo que se llama liberalismo por igual, porque nos da la verdad. Esta verdad resulta ser nada menos que el hecho asombroso pero innegable de que todo el mundo exterior, ya sea el cuerpo físico, las cosas comunes de la vida, los vientos, la lluvia, las nubes, la tierra misma, se presta al pensamiento del hombre y que éste tiene dominio sobre él cuando lo conoce. El mundo exterior, lejos de ser la prisión de circunstancias que comúnmente se supone que es, en realidad no tiene ningún carácter propio, ni bueno ni malo, solo tiene el carácter que le atribuimos, consciente o inconscientemente. En el día a día, todos los pensamientos que ocupan tu mente, tu lugar secreto, como lo llama Jesús, están moldeando tu destino para bien o para mal. De hecho, a decir verdad, toda la experiencia de nuestra vida no es más que la expresión exterior del pensamiento interior. Ahora bien, podemos elegir el tipo de pensamientos que albergamos. Será un poco difícil romper un mal hábito de pensamiento, pero puede hacerse. De hecho, siempre elegimos y por lo tanto, nuestras vidas son el resultado de la clase de pensamientos que hemos elegido tener y por lo tanto, son de nuestro propio orden y por lo tanto, hay una justicia perfecta en el universo. Ningún sufrimiento por el pecado original de otro hombre, sino la recolección de una cosecha que nosotros mismos hemos sembrado. Disponemos de libre albedrío, pero nuestro libre albedrío radica en nuestra elección de pensamiento. Esto es en esencia lo que enseñó Jesús. Jesús es, como veremos, el mensaje subyacente de toda la Biblia, pero no está expresado con la misma claridad en todo el libro. Al principio del libro brilla tenuemente, como una luz de una lámpara muy tapada, pero, a medida que pasa el tiempo, se quita un velo tras otro y la luz brilla cada vez más fuerte, hasta que, en la enseñanza de Jesucristo, brota clara y sin obstáculos. En este plano, lo que tenemos que tratar es la comprensión de la verdad por parte del hombre, y a lo largo de la historia, ésta se ha ido perfeccionando de forma constante y continua. En efecto, lo que llamamos progreso no es más que la expresión exterior correspondiente a la idea de Dios que la humanidad va mejorando continuamente. Jesucristo resumió esta verdad, la enseñó completa y minuciosamente, y, sobre todo, la demostró en su propia persona. Actualmente, la mayoría de nosotros puede vislumbrar intelectualmente la idea de lo que debe significar en su plenitud y mucho más de lo que debe derivarse inevitablemente de una comprensión competente de la misma. Con todo, lo que podemos demostrar es una cuestión muy diferente. La aceptación de la verdad es el gran primer paso, pero no habremos dado el paso hasta que lo demostremos en la práctica. Jesús demostró todo lo que enseñó, inclusive la superación de la muerte en lo que llamamos resurrección. Pero, por razones que no puedo discutir aquí, sucede que cada vez que se supera una dificultad mediante la oración, se ayuda a todo el género humano, pasado, presente y futuro, de manera general. Y se le ayuda a superar esa clase especial de dificultad en particular. Jesús, al vencer toda clase de limitaciones a la que está sujeta la humanidad y en particular al superar la muerte, realizó una obra de valor único e incalculable para la raza. Y por ello, se le titula con justicia el Salvador del mundo. Cuando consideró que era el momento oportuno, se propuso resumir todo lo que había alcanzado en una serie de conferencias que se extendieron probablemente durante varios días y en las que habló probablemente dos o tres veces al día. Aprovechó esta oportunidad para resumir el mensaje, para poner los puntos sobre las cíes, por así decirlo. Como es natural, algunos de los presentes tomaron notas y más tarde, estas notas se editaron en lo que conocemos como el sermón de la montaña. Los autores de los cuatro evangelios seleccionaron cada uno el material para su monografía de acuerdo con su propio propósito. Y es Mateo quien nos da la versión más completa y cuidadosamente ordenada del discurso. El sermón de la montaña es una codificación casi perfecta de la religión de Jesucristo y por eso lo he elegido como texto para este libro. Es práctico y personal. Es definitivo, específico y, sin embargo, ampliamente esclarecedor. Una vez captado el verdadero significado de las instrucciones, solo es necesario comenzar a ponerlas fielmente en práctica para obtener resultados inmediatos. El grado y la magnitud de estos resultados dependerán únicamente de la sinceridad y la minuciosidad con que se apliquen. Esta es una cuestión que cada individuo debe resolver por sí mismo. Nadie puede salvar el alma de su hermano ni pagar la deuda de su hermano. Se puede y se debe ayudar a los demás en ocasiones especiales, pero, a la larga, cada uno debe aprender a hacer su propio trabajo y no pecar más, no sea que le suceda algo peor. Ahora bien, si de verdad quieres cambiar tu vida, si de verdad quieres convertirte en una persona totalmente diferente a los ojos de Dios y de los hombres, si de verdad quieres salud y paz mental y desarrollo espiritual, entonces Jesús, en su sermón de la montaña, te ha mostrado claramente cómo hay que hacerlo. Pero esto no es una tarea fácil, y aunque sabemos que se puede llevar a cabo porque hay quienes lo han hecho, hay que pagar un precio, y el precio es la aplicación real de estos principios en cada rincón de tu vida, así como en cada transacción diaria, tanto si lo deseas como si no, aunque sobre todo donde preferirías no hacerlo. Si estás preparado para pagar ese precio, para romper real y verdaderamente con el hombre de antes y comenzar a crear el nuevo, entonces el estudio del gran sermón será para ti la montaña de la liberación. Bienaventuranzas Al ver las multitudes subió a un monte, y cuando se sentó, sus discípulos se acercaron a él, y tomando la palabra comenzó a enseñarles diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo, capítulo 5. El sermón de la montaña se inicia con las ocho bienaventuranzas. Se trata, por supuesto, de una de las secciones más conocidas de la Biblia. Hasta las personas cuyo conocimiento de las Escrituras se limita a media docena de los capítulos más conocidos, seguro que conocen las bienaventuranzas. Por desgracia, casi nunca las entienden. Y por lo general, las consideran un consejo de perfección, sin aplicación real a la vida cotidiana. Pero esto es sólo porque les falta la llave espiritual. Las bienaventuranzas constituyen, en realidad, un poema en prosa de ocho versos que es completo en sí mismo. Y constituye lo que es prácticamente un resumen general de toda la enseñanza cristiana. Es un resumen espiritual más que literario, que resume el espíritu de la enseñanza más que la letra. Un resumen general como éste es altamente característico del antiguo modo oriental de abordar una enseñanza religiosa y filosófica. Y naturalmente, recuerda el óctuple sendero del budismo, los diez mandamientos de Moisés y otras agrupaciones compactas de ideas. Jesús se dedicó exclusivamente a la enseñanza de principios generales, y estos principios generales siempre tenían que ver con los estados mentales, ya que sabía que si los estados mentales de unos son correctos, todo lo demás debe ser también correcto. Mientras que, si estos son incorrectos, nada más puede ser correcto. Contrariamente a los grandes maestros religiosos, no nos da instrucciones detalladas sobre lo que debemos o no debemos hacer. No nos indica que debemos abstenernos de comer o beber ciertas cosas o que llevemos a cabo diversos ritos religiosos en determinados momentos y estaciones. De hecho, toda la corriente de su enseñanza es antirritualista, antiformalista. En ningún momento mostró simpatía con el sacerdocio judío y su teoría de la salvación a través del cumplimiento de ciertas reglas. La hora viene cuando no adoraréis al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. La hora viene y ahora es cuando el verdadero adorador adorará al Padre con espíritu y en verdad, pues el Padre busca a los tales para que le adoren. Dios está en espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Los fariseos, con su terrible código de normas detalladas, fueron las únicas personas hacia las que era realmente intolerante. Todo fariseo concienzudo de aquellos días y la mayoría de ellos eran extremadamente concienzudos según su punto de vista, tenía que cumplir con un enorme número de detalles externos cada día antes de poder sentir que había satisfecho los requisitos de Dios. Según un rabino moderno, el número de tales detalles no es inferior a 600. y como es evidente que ningún ser humano podría realmente llevar a cabo este tipo de cosas a la práctica, el resultado natural sería que la víctima, siendo consciente de estar muy por debajo del cumplimiento de sus deberes, tendría que trabajar necesariamente bajo un sentimiento crónico de pecado. Considerarse pecador es, a efectos prácticos, ser pecador, con todas las consecuencias que se derivan de esa condición. Sin embargo, la política de Jesús contrasta con esto, ya que su objetivo es más bien despojar al corazón de toda confianza en las cosas externas, tanto para la glorificación placentera como para la salvación espiritual, e incitar a una nueva actitud mental. Y esta política se expone gráficamente en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí debemos tener en cuenta un punto de gran importancia práctica en el estudio de la Biblia. A saber, los términos y expresiones y a veces las propias palabras se utilizan en la Biblia en un sentido que es claramente diferente al del uso cotidiano. En realidad, la Biblia es un libro de texto de metafísica, un manual para el crecimiento del alma, y contempla todas las cuestiones desde este punto de vista. No es posible insistir demasiado en esto. Por eso adopta el punto de vista más amplio sobre todos los temas, contempla todas las cosas en su relación con el alma humana, y emplea muchos términos comunes en un sentido mucho más amplio que el que les da el uso común. Así, por ejemplo, la palabra pan en la Biblia significa no simplemente cualquier tipo de alimento físico, que es la interpretación más amplia que se le da en la literatura general, sino todas las cosas que el hombre necesita, todas las cosas físicas, como el vestido, la vivienda, el dinero, la educación, la compañía, etc. y, por encima de todo, representa las cosas espirituales, como la percepción espiritual, la comprensión espiritual y la realización preeminentemente espiritual. Danos hoy el pan de cada día. Yo soy el pan de la vida. Si no coméis este pan... Otro ejemplo es la palabra prosperidad. En el sentido bíblico, vida y prosperar significan mucho más que la adquisición de posesiones materiales. En realidad, significan éxito en la oración. El éxito en la oración es, desde el punto de vista del alma, la única clase de prosperidad que vale la pena tener. Además, si nuestras oraciones tienen éxito, obtendremos naturalmente todas las cosas materiales que necesitamos. Pero la riqueza material es realmente lo menos importante en la vida. Y esto lo da a entender la Biblia al dar a la palabra próspero su verdadero significado. El hecho de ser pobre de espíritu no significa en absoluto lo que hoy llamamos pobre de espíritu. La pobreza de espíritu significa haberse despojado de todo deseo de ejercer la propia voluntad personal y lo que es igualmente importante, haber renunciado a todas las opiniones preconcebidas en la búsqueda sincera de Dios. Esto significa estar dispuesto a dejarte lado tu actual manera de pensar, tus actuales puntos de vista y prejuicios, tu actual estilo de vida si es necesario. De hecho, desechar todo lo que puede imponerse en tu camino para encontrar a Dios. Uno de los pasajes más tristes de toda la literatura es la historia del joven rico que perdió una gran oportunidad para ser feliz y en cambio solo le quedaban grandes posesiones. Realmente, esta es la historia de la humanidad a grandes rasgos. Rechazamos la salvación que Jesús nos ofrece, nuestra oportunidad de encontrar a Dios porque tenemos grandes posesiones, no en lo más mínimo porque seamos ricos en términos de dinero, porque de hecho la mayoría de la gente no lo es, pero sí porque tenemos grandes posesiones en formas de ideas preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio e ideas con las que resulta que estamos familiarizados, orgullo espiritual nacido de la distinción académica, apego sentimental o material a instituciones y organizaciones, hábitos de vida a los que no deseamos renunciar, preocupación por el respeto humano o tal vez miedo al ridículo público, en fin, un interés por el honor y la distinción mundanos. Este tipo de posesiones nos mantienen encadenados a la roca del sufrimiento que es nuestro exilio de Dios. El joven rico es uno de los personajes más trágicos de la historia. No porque fuera rico, pues la riqueza en sí misma no es ni buena ni mala, sino por el hecho de que su corazón estaba esclavizado por ese amor al dinero que Pablo nos dice que es la raíz de todos los males. Hubiera podido ser multimillonario en plata y oro, y mientras su corazón no estuviera empeñado en ello, hubiera sido tan libre como el más pobre mendigo para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, su confianza estaba en sus riquezas, y esto le cerró la puerta. ¿Por qué el mensaje de Cristo no fue recibido con aclamación por los eclesiásticos de Jerusalén? Debido a que tenían grandes posesiones, posesiones de aprendizaje rabínico, posesiones de honor e importancia pública, puestos de autoridad como maestros oficiales de la religión, y estas posesiones habrían tenido que ser sacrificadas para aceptar la enseñanza espiritual. Los humildes e iletrados que escuchaban al Maestro con gusto se sentían felices por no tener tales posesiones que los tentaba alejarse de la verdad. ¿Por qué en los tiempos modernos, cuando el mismo sencillo mensaje de Cristo sobre la inmanencia y la disponibilidad de Dios, así como sobre la luz interior que arde para siempre en el alma del hombre, volvió a ser su aparición en el mundo, fue de nuevo recibida con gusto en su mayor parte sólo entre los simples e iletrados? ¿Por qué no fueron los obispos, los decanos, los ministros y los presbiterianos quienes la dieron a conocer al mundo? ¿Por qué no fue Oxford o Cambridge o Harvard o Heidelberg la gran sede de difusión de este importantísimo conocimiento? Y de nuevo, la respuesta es porque tenían grandes posesiones, grandes posesiones de orgullo intelectual y espiritual, grandes posesiones de autosatisfacción y seguridad, grandes posesiones de compromiso académico y de prestigio social. En cambio, los pobres de espíritu no sufren ninguna de estas vergüenzas, bien porque nunca las han tenido o bien porque se han elevado por encima de ellas en la marea de la comprensión espiritual. Ya no se dejen intimidar por la autoridad humana, por muy augusta que sea. Ya no están seguros de sus propias opiniones. Se han dado cuenta de que sus creencias más preciadas pueden haber sido y probablemente eran erróneas y que todas sus ideas y puntos de vista sobre la vida pueden ser falsos y necesitar ser refundidos. Están listos para empezar de nuevo desde el principio y aprender la vida de nuevo. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. El duelo o la tristeza no es algo bueno en sí mismo, pues la voluntad de Dios es que todos experimenten felicidad y éxito alegre. Jesús dice, He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No obstante, muchas veces los problemas y el sufrimiento son extremadamente útiles, porque muchas personas no se molestan en aprender la verdad hasta que son empujadas a hacerlo por el dolor y el fracaso. Entonces, el dolor se convierte en algo relativamente bueno. Tarde o temprano, todo ser humano tendrá que descubrir la verdad sobre Dios y hacer su propio contacto con Él de primera mano. Tenemos que conocer la verdad que nos liberará de una vez por todas, de nuestras limitaciones tridimensionales y sus concomitantes, el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero la mayoría de la gente no emprenderá la búsqueda de Dios de todo corazón a menos que se ve impulsada a ello por algún tipo de problema. En realidad, no hay necesidad de que el hombre tenga problemas, porque si solo busca a Dios primero, los problemas nunca tienen que llegar. Siempre se puede elegir entre aprender por medio del desarrollo espiritual o aprender por medio de una experiencia dolorosa. Y será su culpa si elige esta última opción. Como regla general, solo cuando la salud está quebrantada y los medios médicos ordinarios han fallado en proporcionar alivio, la gente se pone seriamente a ganar esa comprensión espiritual del cuerpo por ser la verdadera encarnación de la vida divina que es nuestra única garantía de superar la enfermedad y finalmente la muerte. Pero si las personas se envolvieran a Dios y adquirieran algo de esta comprensión mientras su salud es todavía buena, no tendrían que estar nunca enfermas. De nuevo, por lo general, solo cuando la gente está sintiendo el pellizco de la pobreza muy agudamente, o sea, cuando las fuentes materiales ordinarias de suministro se han agotado, se dirigen a Dios como último recurso y aprenden la lección de que el poder divino es verdaderamente la fuente de suministro del hombre y que todos los agentes materiales no son más que los canales. Pero esta lección tiene que ser aprendida y realizada a fondo antes de que el hombre pueda pasar a cualquier experiencia más elevada o más amplia que la actual. Hay muchas mansiones en la casa de nuestro Padre, pero la llave para llegar a mansiones más elevadas es siempre la adquisición de un dominio absoluto sobre aquella en la que nos encontramos. Por consiguiente, es una gran bendición que nos veamos obligados a enderezarnos en la cuestión del abastecimiento en el momento más temprano posible. Las personas prósperas si reconocen a Dios como su verdadera fuente y oran regularmente por una mayor comprensión espiritual sobre este punto. Jamás tendrán que sufrir pobreza o problemas financieros. Simultáneamente, deben tener cuidado de usar bien sus recursos actuales, no atesorando riquezas egoístamente, sino conociendo que Dios es el dueño, así como que ellos son sólo los administradores o fideicomisarios de Él. El dominio del dinero implica una responsabilidad que no se puede eludir. Tienes que administrarlo sabiamente o asumir las consecuencias. Esta premisa general ha sido implantada en cada una de nuestras dificultades, no sólo a los problemas físicos o financieros, sino a todos los demás males de los que la carne es heredera. Las dificultades familiares, las peleas y los distanciamientos, el pecado y el remordimiento y todo lo demás no tienen por qué venir en absoluto si buscamos primero el reino de Dios y el recto entendimiento. Y si no lo hacemos, entonces tienen que venir. Y para nosotros este luto será una bendición disfrazada, porque a través de él seremos consolados. Y cuando la Biblia habla de consuelo, se refiere a la experiencia de la presencia de Dios, que es el fin de todo duelo. Las iglesias ortodoxas han enseñado con demasiada frecuencia un Cristo crucificado que termine en la cruz, pero la Biblia nos da el Cristo resucitado y triunfante. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. En apariencia, esta bienaventuranza parece tener muy poco significado, e incluso parece estar en contradicción con los hechos de la vida cotidiana. Cualquier persona sensata al observar el mundo o estudiar la historia, podría aceptar sinceramente este dicho en su valor nominal, e incluso la mayoría de los cristianos honestos lo han pasado por alto en la práctica con un sentimiento lamentable de que, sin duda, así deberían ser las cosas, pero que, ciertamente, no lo son de hecho. No obstante, esta actitud no es suficiente. Más tarde que temprano, el alma llega a un punto en el que las evasiones y los sofismas tienen que ser descartados de una vez por todas, para afrontar la realidad de la vida, cueste lo que cueste. Entonces, o bien Jesús quería decir lo que decía o no, o bien sabía de lo que hablaba o no lo sabía. Si este dicho no se toma en serio, nos veremos abocados a la posición que ningún cristiano querrá aceptar, o bien que Jesús decía lo que realmente no creía, como hace la gente sin escrúpulos. Tenemos que enfrentarnos a esta situación desde el principio de nuestro estudio de este sermón de la montaña. Tenemos dos opciones, tomar a Jesús en serio o no tomarlo en serio, en cuyo caso habría que dejar de lado sus enseñanzas y dejar de llamarse cristiano. Defender su nombre de boquilla, decir que el cristianismo es la verdad divinamente inspirada, presumir de ser cristianos y después eludir en la práctica todas las implicaciones definitivas de su enseñanza, es una hipocresía y una debilidad de lo más fatal. O bien Jesús es un guía fiable, o no lo es, si hay que confiar en él, entonces asumamos que quiso decir lo que dijo y que era el que mejor sabía acerca del arte de vivir. Las dificultades y el dolor que sufre la humanidad se deben realmente al hecho mismo de que nuestro modo de vida es tan opuesto a la verdad que las cosas que él enseñó y las cosas que dijo nos parecen, a primera vista, insensatas y descabelladas. Lo cierto es que cuando se entienden correctamente, las enseñanzas de Jesús no solo son verdaderas, sino que son sumamente practicables, en efecto, son las más practicables de todas las doctrinas. Así descubrimos que no era un soñador sentimental, ni un mero comerciante de tópicos vacíos, sino el realista inquebrantable que solo puede ser un gran místico, y en este texto se resume toda la esencia de su enseñanza en cuanto a su aplicación práctica. Esta bienaventuranza se encuentra entre la media docena de versos más importantes de la Biblia. Cuando poseas el significado espiritual de este texto, tendrás el secreto del dominio, el secreto para superar cualquier tipo de dificultad. Es literalmente la llave de la vida, es el mensaje de Jesucristo reducido a una sola frase. Este refrán nómico es en realidad la piedra filosofal de los alquimistas que convierte el metal base de la limitación y los problemas en el oro del confort o la verdadera armonía. Nos podemos dar cuenta de que hay dos palabras polares en el texto, manso y tierra. Ambas se utilizan en un sentido especial y muy técnico, y es necesario desvelarlas antes de encontrar el maravilloso significado que subyace en ellas. Ante todo, la palabra tierra en la Biblia no significa simplemente este globo terrestre, significa manifestación. La manifestación o expresión es el resultado de una causa. Antes de que podamos saber algo sobre una causa, ésta tiene que expresarse o manifestarse, y por el contrario, toda expresión o manifestación tiene que tener una causa. Ahora bien, aprendes en la metafísica divina y particularmente en el sermón de la montaña cómo toda casualidad es mental y que tu cuerpo y tus asuntos, tu casa, tus negocios, toda tu experiencia, no son sino la manifestación de tus propios estados mentales. No importa que seas totalmente inconsciente de la mayoría de tus estados mentales, porque están ahí a pesar de que ahora lo hayas olvidado o nunca hayas sido consciente de ellos. Dicho de otro modo, tu tierra significa el conjunto de tu experiencia exterior y heredar la tierra significa tener dominio sobre esa experiencia exterior, es decir, tener poder para llevar tus condiciones de vida a la armonía y al verdadero éxito. Toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. Su alma habitará tranquila y su semilla, oraciones, heredará la tierra. El Señor reina que la tierra se alegre. De modo que vemos que cuando la Biblia habla de tierra, poseer la tierra, gobernar la tierra, hacer que la tierra sea gloriosa, etc., está refiriéndose a las condiciones de nuestra vida, desde nuestra salud corporal hasta el punto más lejano de nuestros asuntos. Así pues, este texto se compromete a decirnos cómo podemos poseer o gobernar para ser dueños de nuestras propias vidas y destinos. A continuación, veamos cómo debe hacerse. La bienaventuranza dice que el dominio, es decir, el poder sobre las condiciones de nuestra vida, ha de obtenerse de una manera determinada y de la más inesperada de todas, nada más y nada menos que con la mansedumbre. No obstante, el hecho es que esta palabra mansedumbre también se utiliza en un sentido especial y técnico. Su significado real no tiene nada en común con el significado que tiene ahora en el español moderno. A decir verdad, hay pocas cualidades de la naturaleza humana más desagradables que la que hoy se denota con la palabra mansedumbre. Para el lector moderno, la mansedumbre sugiere una criatura de espíritu mezquino, desprovista tanto de valor como de autoestima, sin utilidad para sí misma ni para nadie, reptando por la faz de la tierra como un gusano y probablemente también hipócrita. Hace pensar en el adulador Uriahib de Dickens en el peor de los casos, así como en uno de los destrozos morales del mismo autor. Pero Dickens siempre tiene esos personajes para advertir o ridiculizar y nunca para emularlos. El lector moderno con estas connotaciones de la palabra en mente llega al sermón de la montaña el cual rechaza las enseñanzas que proporciona porque, aquí en el umbral, se le dice que el dominio es para los mansos y esa doctrina no la puede aceptar. El verdadero significado de la palabra manso en la Biblia es una actitud mental que combina la fe en Dios y la comprensión de que la voluntad de Dios para con nosotros es siempre algo alegre y vital y mucho mejor que cualquier cosa que pudiéramos desear para nosotros mismos. Este estado mental también incluye una perfecta disposición a permitir que esta voluntad de Dios se produzca de la manera que la sabiduría divina considere mejor, en lugar de alguna manera particular que hayamos elegido para nosotros mismos. Dicha actitud mental, compleja en el análisis pero simple en sí misma, es la clave del dominio o del éxito en la demostración. No hay ninguna palabra para ello en el lenguaje común porque tal cosa no existe excepto para aquellos que están en la base espiritual de la enseñanza de Jesucristo. Pero si deseamos heredar la tierra, debemos adquirir absolutamente esta mansedumbre. Moisés, quien tuvo un éxito extraordinario en la oración, pues superó la creencia de la vejez hasta el punto de manifestar el cuerpo físico de un joven en la flor de la vida, cuando según el calendario tenía 120 años y luego trascendió la materia por completo o se desmaterializó sin morir, era conocido de forma preeminente por esta cualidad. Tan manso como Moisés. Moisés, recordemos, aparte de su propia demostración personal, hizo una obra maravillosa para toda su nación, consiguiendo sacarla de la esclavitud egipcia frente a increíbles dificultades, pues el éxito del éxodo fue la demostración de Moisés y de unas pocas almas avanzadas que le ayudaban, e influyendo en todo el curso posterior de la historia por su enseñanza y sus hechos. Moisés tenía una mente abierta, preparada para que le enseñaran cosas nuevas y nuevas formas de pensar y trabajar. Él no rechazó la nueva revelación porque era novedosa y revolucionaria, tal y como habrían hecho la mayoría de sus autocomplacientes colegas de la jerarquía egipcia. Por lo menos al principio no estaba libre de graves defectos de carácter, pero era suficientemente grande para el orgullo intelectual o espiritual y, por lo tanto, se elevó gradualmente por encima de estos defectos a medida que la nueva verdad trabajaba en su alma. Moisés entendió perfectamente que conformarse rigurosamente a la voluntad de Dios, lejos de implicar la pérdida de cualquier bien, sólo podía significar una vida más fina y mejor. Por eso, no pensó en ello como un autosacrificio, pues sabía que era la forma más elevada de autoglorificación en el verdadero y maravilloso sentido de la palabra. La autoglorificación del egoísta es la mezquina vanidad que conduce finalmente a la humillación. Al contrario, la verdadera autoglorificación, la que es realmente gloriosa, es la glorificación de Dios. El Padre en mí, Él hace las obras, yo en ti y tú en mí. Moisés tenía una maravillosa comprensión del poder de la palabra hablada para llamar al bien, que es la fe científica. Era uno de los hombres más mansos que ha existido, y nadie, salvo nuestro Salvador, ha heredado la tierra en mayor grado. Hay un maravilloso dicho oriental que dice, la mansedumbre obliga a Dios mismo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Justicia es otra de las grandes palabras de la Biblia, una de esas llaves que el lector debe tener en su poder si quiere llegar a comprender este libro. Al igual que tierra, manso y consuelo, es un término técnico, utilizado en un sentido especial y definido. En la Biblia, justicia significa no sólo una conducta correcta, sino el pensamiento correcto en todos los temas, en cada departamento de la vida. Si estudiamos el sermón de la montaña, encontraremos que cada cláusula reitera la gran verdad de que las cosas externas no son más que la expresión, exprimida o presionada, o la representación de nuestros pensamientos y creencias interiores, que tenemos dominio o poder sobre nuestros pensamientos para pensar como queramos, y de este modo, de modo indirecto, hacemos o estropeamos nuestras vidas por la forma en que pensamos. Jesús nos dirá repetidamente en estos discursos que no tenemos ningún poder directo sobre las cosas externas, ya que éstas no son más que consecuencias o, si se quiere, imágenes resultantes de lo que ocurre en el lugar secreto. Si nos fuese posible afectar directamente a las cosas externas sin cambiar nuestro pensamiento, ello significaría que podríamos pensar una cosa y producir otra, y esto sería contrario a la ley del universo. En realidad, esta misma noción es la falacia básica que se encuentra en la raíz de todos los problemas humanos, todas las enfermedades y pecados, todas las luchas y la pobreza e incluso la propia muerte. En cambio, la gran ley del universo es justamente esta, lo que piensas en tu mente lo producirás en tu experiencia. Tal como es el interior, es el exterior. no puedes pensar una cosa y producir otra. Si deseas controlar tus circunstancias para lograr la armonía y la felicidad, primero debes controlar tus pensamientos para lograr la armonía y la felicidad. Y luego, las cosas externas seguirán. Si quieres salud, primero debes pensar en salud. Y recuerda, pensar en salud no significa simplemente pensar en un cuerpo sano, por muy importante que sea, sino que también incluye pensar en la paz y la satisfacción y en la buena voluntad hacia todos. Porque, como veremos más adelante, la emoción destructiva es una de las causas principales de la enfermedad. Si quieres desarrollarte espiritualmente y crecer en el conocimiento de Dios, debes tener pensamientos espirituales, pensamientos de Dios, y dar tu atención, que es tu vida, a Dios, en lugar de las limitaciones. Si deseas prosperidad material, primero debes pensar en pensamientos de prosperidad, hasta hacerlo un hábito, pues lo que mantiene a la mayoría de la gente pobre es el puro hábito de pensar en la pobreza. Si quieres una buena compañía, si quieres ser amado, primero debes tener pensamientos de amor y buena voluntad. Lo bueno engendra lo bueno. Es otra forma de enunciar la gran ley, que significa que como un hombre siembra en sus pensamientos invisibles, así cosechará en lo que se ve. Todas las cosas trabajan para el bien de aquellos que aman el bien, y amar el bien significa ocuparse de pensamientos de bien. Cuando la gente despierta al conocimiento de estas grandes verdades, intenta, naturalmente, comenzar a aplicarlas en sus propias vidas, dándose cuenta por fin de la importancia vital de la rectitud, o del pensamiento en armonía. Ellos, al igual que las personas sensatas, comienzan inmediatamente a tratar de poner su casa en orden. El principio en cuestión es perfectamente sencillo, pero, desgraciadamente, la realización del mismo es menos fácil. ¿Por qué ha de ser así? La respuesta radica en la extraordinaria potencia del hábito, y los hábitos de pensamiento son a la vez los más sutiles en carácter y los más difíciles de romper. Comparativamente, es fácil romper un hábito físico si uno realmente quiere hacerlo, porque la acción en el plano físico es mucho más lenta y más palpable que en el plano mental. Al tratar con los hábitos de pensamiento, sin embargo, no podemos, por así decirlo, quedarnos atrás y adoptar una visión comparativamente distante, como podemos hacerlo al contemplar nuestras acciones. El pensamiento fluye a través del escenario de la conciencia en una corriente ininterrumpida y tan rápidamente que sólo una vigilancia incesante puede tratar con él. Nuevamente, el teatro de las acciones de uno es el área de su presencia inmediata. Sólo puede actuar donde estoy. Puedo dar órdenes por carta o por teléfono, o pulsar un botón y obtener resultados a distancia. Pero aún así, mi acción ocurre donde estoy y en el momento presente, con el pensamiento. Por el contrario, puedo abarcar todo el ámbito de mi vida, incluso a todas las personas con las que he estado o estoy relacionado de alguna manera, y puedo volar hacia el pasado o hacia el futuro con la misma facilidad. Por lo tanto, comprobamos que la tarea de lograr un pensamiento armonioso en todos los sentidos o la verdadera rectitud es mucho más grande de lo que parece a primera vista. Por esta razón, muchas personas se desaniman y se achacan el no haber cambiado su forma de pensar lo antes posible, destruir el viejo Adán, como dice Pablo. Naturalmente, esto es un error capital y de paso la autocondena. Al ser un pensamiento esencialmente negativo y por tanto, injusto, tiene la tendencia a producir aún más problemas en el viejo círculo vicioso. Si no estás progresando tan rápido como deseas, el remedio es tener aún más cuidado de guardar sólo pensamientos armoniosos. No te detengas en tus errores o en la lentitud de tu progreso, sino reclama la presencia de Dios contigo, sobre todo cuando se asome esta sugerencia desalentadora. Reclama la sabiduría, reclama poder o prosperidad en la oración, haz un buen balance mental o una revisión de tu vida y comprueba que ya no cobijas pensamientos negativos en alguna parte de tu mente. ¿Hay alguna línea de conducta errónea que todavía estés siguiendo? ¿Hay alguien a quien todavía no has perdonado? ¿Te estás entregando algún tipo de odio o desprecio político, racial o religioso? Sin duda, esto se disfraza bajo un manto de autojustificación. Si es así, quítale la capa y deshazte de esa cosa maligna, pues es veneno para ti. ¿Hay celo en tu corazón? Puede que sean personales o profesionales. Esto es algo odioso y mucho más común de lo que se admite en la sociedad educada. Si está ahí, elimínalo a toda costa. ¿Existe algún remordimiento sentimental? Si así fuera, reflexiona que como ser inmortal, un hijo de Dios que tiene dominio espiritual, ninguna cosa buena está fuera de tu alcance, aquí y ahora. Ya no pierdas más tiempo lamentándote por lo que ya pasó y está hecho, sino que haz que el presente y el futuro sean una espléndida realización del deseo de tu corazón. ¿Hay remordimiento por los errores pasados? Pues recuerda que el remordimiento, a diferencia del arrepentimiento, no es más que una forma de orgullo espiritual. Deleitarse en él, como hacen algunas personas, es una traición al amor y al perdón de Dios, que dice, he aquí ahora, el día de la salvación, he aquí que hago nuevas todas las cosas. En esta bienaventuranza, Jesús nos dice que no nos desanimemos porque no superemos todo de una vez, porque nuestro progreso parezca lento. Sin embargo, si no progresamos en absoluto, no podemos estar orando de la manera correcta y debemos averiguar por qué, examinando nuestras vidas y orando por sabiduría y guía. De hecho, deberíamos orar constantemente por sabiduría y guía y por la acción viva del Espíritu Santo sobre nosotros para que la calidad de nuestras oraciones, nuestra prosperidad, aumente de forma constante. Pero si nos estamos encaminando, si las cosas están mejorando, aunque no sea muy rápidamente, no tenemos que desanimarnos, solo tenemos que seguir trabajando con constancia y siempre que seamos verdaderamente enteros en nuestros esfuerzos, es decir, que realmente tengamos hambre y sed de justicia, entonces, al final, sin duda seremos saciados. Es imposible que una búsqueda sincera de la verdad y la justicia, si se persevera en ella, no se vea coronada por el éxito. Dios no se burla y mucho menos de sus hijos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Este es un breve resumen de la ley de la vida que Jesús desarrolla a mayor profundidad más adelante en el Sarmón de la Montaña. Mateo 7 del 1 al 5 En sí, la bienaventuranza no requiere mucho comentario, porque las palabras empleadas tienen el significado ordinario que todavía le damos en la vida diaria, siendo el enunciado tan claro y obvio en su significado como la ley en cuestión, es simple e inflexible en su acción. La cuestión que el cristiano científico debe tener en cuenta es que, como siempre, la importancia vital del principio tratado en esta bienaventuranza reside en su aplicación al ámbito del pensamiento. Lo que verdaderamente importa es que seas misericordioso en tu pensamiento. Acciones bondadosas unidas a pensamientos no bondadosos es hipocresía, dictada por el miedo o por el deseo de gloria propia o por algún motivo semejante. Se trata de falsificaciones y no bendicen ni al que da ni al que recibe. En cambio, el verdadero pensamiento sobre el prójimo lo bendice espiritual, mental y materialmente y te bendice a ti también. Tengamos misericordia en nuestros juicios mentales sobre nuestro hermano, porque en verdad todos somos uno y cuanto más profundamente parece errar, más urgente es la necesidad de ayudarle con el pensamiento correcto y así facilitarle la liberación. Tú, porque comprendes el poder de la idea espiritual, la verdad crística, tienes una responsabilidad que los demás no tienen. Procura no evadirla. Dado que todos somos uno, todos somos parte del vestido viviente de Dios, tú mismo recibirás en definitiva el mismo trato que das a los demás. Recibirás la misma ayuda misericordiosa en tu propia hora de necesidad de aquellos que están más avanzados que tú en el camino, pero sobre todo es cierto que, al liberar a los demás del peso de tu condena, posibilitas la absolución de tu propia condena. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Se trata de uno de esos maravillosos dichos nómicos en los que la Biblia es tan rica. En pocas palabras, resume toda la filosofía de la religión. Como es usual en las Escrituras, las palabras se usan en un sentido técnico y abarcan un significado mucho más amplio que el que les damos en la vida cotidiana. Partamos de la base de cuál es la promesa de esta bienaventuranza. Se trata nada menos que de ver a Dios. Por supuesto, sabemos que Dios no tiene forma corpórea, y por lo tanto, no se trata de verlo en el sentido físico ordinario en el que se puede ver a un ser humano o a un objeto. Si se pudiese ver a Dios de este modo, tendría que ser limitado, y por lo tanto, no sería Dios. Ver, tal y como lo entendemos aquí, significa percepción espiritual, y la percepción espiritual es precisamente la capacidad de comprender la verdadera naturaleza del ser, de la que todos carecemos. Habitamos en el mundo de Dios, pero no lo conocemos en absoluto tal como es. El cielo nos rodea, no es un lugar lejano en los cielos, está a nuestro alrededor, pero como carecemos de percepción espiritual, no podemos reconocerlo, es decir, no podemos experimentarlo, y por lo tanto, en lo que a nosotros respecta, se puede decir que estamos excluidos del cielo. En realidad, nos ponemos en contacto con un fragmento muy pequeño de él, y a ese mismo fragmento, minúsculo, lo llamamos universo, pero incluso a ese pedacito lo vemos, en su mayor parte, todo torcido. El cielo es el nombre religioso de la presencia de Dios, y el cielo es infinito. Pero nuestro hábito mental nos lleva a moldear nuestra experiencia en tres dimensiones solamente. El cielo es la eternidad, y lo que conocemos aquí, lo conocemos solo en serie, en una secuencia llamada tiempo, que nunca nos permite comprender una experiencia en su totalidad. Dios es la mente divina, y en esa mente no hay limitaciones ni restricciones en absoluto. Sin embargo, vemos todo distribuido en lo que se llama espacio o espaciado, que es una restricción artificial que inhibe continuamente la reagrupación constante de nuestra experiencia que requiere nuestro pensamiento creativo. El cielo es el reino del espíritu, de la sustancia, sin edad, ni discordia, ni decadencia, un reino de bien eterno, y sin embargo, para nuestra visión distorsionada, todo está envejeciendo, decayendo, desgastándose, naciendo solo para morir, floreciendo solo para desvanecerse. Es como si un daltónico se encontrara en un hermoso jardín de flores. A su alrededor hay colores gloriosos, pero él los ignora y solo ve negros, blancos y grises. Y si suponemos que también está desprovisto del sentido del olfato, veremos que una parte muy pequeña de la gloria del jardín existe para él. No obstante, todo está ahí. Si tan solo pudiera percibirlos, esta limitación en nosotros se conoce en teología como la caída del hombre y surge de nuestro uso del libre albedrío en oposición a la voluntad de Dios. Dios ha creado al hombre recto, pero éste ha buscado torcerse. Nuestra tarea es superar estas limitaciones tan rápido como sea posible. Hasta que lleguemos al punto en que podamos conocer las cosas como realmente son, experimentar el cielo como realmente es, ese es el significado de ver a Dios y verlo cara a cara. Ver a Dios es aprender la verdad como realmente es y esto es la libertad infinita y la dicha perfecta. Por medio de esta maravillosa bienaventuranza, se nos indica exactamente cómo se ha de llevar a cabo esta suprema tarea y quiénes son los que la realizarán. Se trata de los puros de corazón. Una vez más, hay que entender que aquí las palabras puro y pureza deben tomarse en un sentido mucho más amplio que el que comúnmente se les asigna. La pureza en la Biblia implica mucho más que la pureza física, es decir, un pensamiento vitalmente importante. En su sentido pleno y completo, la pureza es reconocer sólo a Dios como la única causa real y el único poder real en la existencia. En otra parte del sermón se le llama el ojo único y es la llave maestra de la vida. No es más que el secreto para escapar de toda enfermedad, problema y limitación, la superación o inversión, en resumen, de la caída del hombre. Y así, nuestro texto bien podría ser parafraseado en algo como esto. Bienaventurados los que reconocen a Dios como la única causa real, la única presencia real y el único poder real, no de manera teórica o formal, sino práctica y específica en todos sus pensamientos y acciones y no sólo en algunas partes de su vida, al contrario, en todos los rincones de ésta, sin apartar nada de él, sino cumpliendo su voluntad hasta en el último detalle, superando toda limitación de tiempo, espacio y materia. De vez en cuando, es bueno que cada uno parafrasee en su propio idioma los textos más conocidos de la Escritura, ya que esto le ayudará a aclarar a su propia mente el significado exacto que le da al texto. A veces le servirá para llamar la atención sobre significados importantes que hasta ahora había pasado por alto. Fíjate en que Jesús habla de los puros de corazón. La palabra corazón en la Biblia suele significar esa parte de la mentalidad del hombre que la psicología moderna conoce bajo el nombre de mente subconsciente. Eso es sumamente importante porque no es suficiente que aceptemos la verdad solo con la mente consciente. En ese punto, sigue siendo una mera opinión. No es hasta que es aceptada por la mente subconsciente y así asimilada por completo que se puede hacer alguna diferencia en el carácter o la vida de uno. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Guarda tu corazón con toda diligencia porque de él salen los asuntos de la vida. Muchas personas y especialmente las personas cultas tienen toda clase de conocimientos que no afectan ni mejoran en lo más mínimo su vida práctica. Los médicos lo saben todo acerca del higiene pero a menudo viven de manera insalubre. Los filósofos que están familiarizados con la sabiduría acumulada de las edades y asienten a la mayor parte de ella siguen haciendo cosas tontas y estúpidas en sus propias vidas y son infelices y frustrados en consecuencia. Pues bien, este tipo de conocimiento no es más que una opinión o un conocimiento de la cabeza como algunos lo llaman. Ha de convertirse en conocimiento del corazón o incorporarse al subconsciente antes de que pueda cambiar realmente a uno. Los psicólogos modernos en sus esfuerzos por reeducar el subconsciente tienen la idea correcta, aunque todavía no han descubierto el verdadero método para hacerlo, que es la oración científica o la práctica de la presencia de Dios. Jesús, desde luego, comprendió a fondo todo esto y por esto insiste en el hecho de que tenemos que ser puros de corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Esta es una lección práctica de valor incalculable sobre el arte de la oración, que es el único medio para volver a la comunión con Dios. Para el lector ocasional, esta bienaventuranza podría parecer una mera generalización religiosa convencional, incluso un tópico sentencioso del tipo que con demasiada frecuencia utilizan las personas que están ansiosas por ser edificantes sin tener nada en particular que decir. De hecho, la oración es la única acción real en el pleno sentido de la palabra, porque la oración es lo único que cambia el carácter. Una modificación del carácter o un cambio del alma es un cambio real. Cuando se produce ese tipo de cambio, te conviertes en una persona diferente y por lo tanto, durante el resto de tu vida, actúas de una manera diferente a la que has actuado anteriormente y como habrías seguido actuando si no hubieras rezado. Dicho de otro modo, te conviertes en un hombre diferente. El grado de diferencia puede ser muy leve cada vez que oras, pero está ahí, porque no puedes orar sin hacerte diferente en algún grado. Si llegaras a tener una clara comprensión de la presencia de Dios contigo, esto haría un cambio muy grande y dramático en tu carácter, de modo que, en un abrir y cerrar de ojos, tu perspectiva, tus hábitos, toda tu vida, de hecho, cambiaría completamente en todos los aspectos. Muchos casos de este tipo están registrados, tanto en Oriente como en Occidente. Los auténticos casos de los que solía llamarse conversión son ejemplos en este sentido. Dado que el cambio causado por la oración es radical, Jesús se refiere a él como nacer de nuevo. Esto te convierte en un hombre diferente, como si hubieras nacido de nuevo. La palabra oración debe entenderse como cualquier forma de comunión o intento de comunión con Dios, tanto vocal como puramente mental. incluye tanto la oración afirmativa como la invocatoria, cada una de las cuales es buena en su ámbito, desde la meditación, así como la más elevada de todas las formas de oración, que es la contemplación. A falta de oración, lo único que puedes hacer es expresar el carácter que tienes, en cualquier circunstancia que te encuentres. Tan es así, que la mayoría de tus amigos estarían dispuestos a predecir de antemano cuál sería tu conducta en las diversas clases de crisis que pudieran surgir. Al cambiar tu carácter, la oración hace posible una nueva reacción. El gran requisito para tener éxito consiste en que primero alcancemos algún grado de verdadera paz mental. Esta verdadera paz interior del alma era conocida por los místicos como serenidad y no se cansan de decirnos que la serenidad es el gran pasaporte a la presencia de Dios, el mar liso como el cristal que rodea el gran trono blanco. Con esto, no se quiere decir que no se puedan superar las dificultades más graves mediante la oración sin tener ninguna serenidad, pues, por supuesto que se puede. En realidad, cuanto mayor sea el problema en el que uno se encuentra, menos serenidad podrá tener. Y la serenidad en sí misma sólo se puede tener mediante la oración y mediante el perdón de los demás y de uno mismo. Pero la serenidad se debe tener antes de poder hacer un verdadero progreso espiritual. Y es la serenidad, esa tranquilidad fundamental del alma a la que Jesús se refiere con la palabra paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Quienes hacen la paz de los que se habla en esta bienaventuranza son los que la manifiestan en sus propias almas, pues son ellos los que superan la limitación y se convierten realmente y no meramente en potencia en hijos de Dios. Tal condición mental es el objetivo al que apunta Jesús en todas las instrucciones que nos da en el sermón de la montaña y en otros lugares. La paz os dejo, mi paz os doy, que vuestro corazón no se turbe ni tenga miedo. Mientras haya miedo o resentimiento o cualquier problema en tu corazón, es decir, mientras te falte la serenidad o la paz, no es posible que alcances mucho. Cierto grado de serenidad es esencial para lograr cualquier concentración verdadera. Desde luego, ser un pacificador en el sentido habitual de componer las disputas de otras personas es algo excelente, pero como toda la gente práctica sabe, un papel excesivamente difícil de desempeñar. El hecho de interferir en las disputas de otras personas hace que sea mucho más fácil empeorar las cosas que mejorarlas. Es muy probable que la opinión personal entre en tus esfuerzos y es muy probable que la opinión personal esté equivocada. Si consigues que las dos personas implicadas adopten un nuevo punto de vista sobre el asunto en controversia, eso por supuesto que está bien, pero de lo contrario, si te limitas a lograr un compromiso en el que consienten en estar de acuerdo por motivos de interés propio o como resultado de algún tipo de coacción, en ese caso, el problema solo ha sido remendado en la superficie, pero no hay verdadera paz, porque no están ambos satisfechos y perdonados. Cuando comprendas el poder de la oración, podrás realmente sanar muchas peleas de la manera verdadera, probablemente sin hablar en absoluto. La idea silenciosa del poder omnímono del amor y la sabiduría hará que cualquier problema se disuelva casi imperceptiblemente. Por lo tanto, cualquier acuerdo que sea mejor para todas las partes a lo largo se producirá bajo la influencia de la palabra así hablada en silencio. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os injurien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros con mentira por causa de mí. Alegraos y regocijaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Considerando lo que sabemos sobre el carácter esencial de las enseñanzas de Jesús, que la voluntad de Dios para nosotros es la armonía, la paz y la alegría, y que todo ello debe alcanzarse cultivando los pensamientos correctos o la justicia, esta es una declaración muy sorprendente. Jesús nos dice una y otra vez que a nuestro Padre le complace darnos el reino y que la forma en que debemos recibirlo es cultivando la serenidad o la paz del alma. Afirma que los pacificadores que hacen esto, orando con mansedumbre, obtendrán prosperidad, heredarán la tierra, su luto se convertirá en alegría, y que, de hecho, todo lo que pidan al Padre de acuerdo con esta enseñanza, Él lo hará. Pero se nos dice aquí que es bendito ser perseguido como resultado de nuestro pensamiento correcto o rectitud, pues por este medio triunfaremos, que es motivo de regocijo y alegría ser injuriado y acusado, y que los profetas y los grandes iluminados también sufrieron estas cosas. Ciertamente, todo esto es muy sorprendente y es perfectamente correcto, solo que tenemos que comprender que la fuente de toda esta persecución no es otra que nosotros mismos. No existe un perseguidor externo, sino solo nuestro propio yo inferior, cuando nos cuesta mucho la rectitud o el pensamiento correcto, cuando nos sentimos muy tentados a tener pensamientos erróneos sobre alguna situación o alguna persona o sobre nosotros mismos, a dar paso al miedo o a la ira o al desánimo. Entonces, estamos siendo perseguidos por causa de la rectitud, y para nosotros esto es una condición extremadamente afortunada o bendita, porque es en esos momentos cuando realmente estamos avanzando. Cualquier tratamiento espiritual u oración científica implica una lucha con nuestro propio yo inferior, que desea complacer al viejo hábito de pensamiento y, de hecho, nos persigue y nos injuria, si es que queremos decirlo dramáticamente a la manera oriental. Los grandes profetas e iluminados de la raza que finalmente vencieron lo hicieron precisamente por medio de esas luchas consigo mismos, cuando eran perseguidos por sus propias naturalezas inferiores o el viejo Adán. El propio Jesús, que fue tentado en todo como nosotros, tuvo que enfrentarse a esta persecución más de una vez, especialmente en el huerto de Getsemaní y por unos momentos en la propia cruz. Pues bien, como estos combates con el yo inferior tienen que librarse tarde o temprano, cuando antes se acaben, mejor. Y por eso, relativamente, son grandes bendiciones. Fíjate bien que no hay ninguna virtud o ventaja en ser perseguido o molestado por otras personas. Nada puede llegar a nuestra experiencia a menos que encuentre algo en nosotros con lo que esté en sintonía. Y así, tener problemas y dificultades es sólo una señal de que nuestra propia mentalidad necesita aclararse, ya que lo que ves en cualquier momento no es más que tu propio concepto. Hay en este punto un grave peligro para las personas débiles o vanidosas o autojustificadas, debido a que los demás no les tratan como a ellos les gustaría ser tratados. Porque no obtienen la consideración que probablemente merecen, a menudo se inclinan a afirmar que están siendo perseguidos por razón de su superioridad espiritual y a darse aires absurdos por este motivo. Esta es una falacia patética, como consecuencia de la gran ley de la vida, de la que todo el sermón de la montaña es una exposición. Sólo podemos obtener lo que nos pertenece en cualquier momento. Y nadie puede impedir que lo obtengamos. Y por tanto, toda persecución y obstáculo provienen absolutamente del interior. No obstante, la tradición sentimental nos aferra a ella. No hay ninguna virtud en el martirio. ¿De no poseer el mártir una comprensión suficiente de la verdad? No sería necesario que pasara por esa experiencia. Jesús no fue un mártir. Podría haberse salvado en cualquier momento si hubiera querido evitar la crucifixión. Fue necesario que alguien triunfara sobre la muerte habiendo muerto realmente. Pero él eligió deliberadamente hacer una obra determinada por nosotros a su manera. Y no fue martirizado. En ningún caso debemos despreciar el espléndido valor y la devoción y la heroica abnegación de los mártires de todas las épocas. Pero tenemos que ver que su comprensión era incompleta o no habrían sido martirizados. Si fijas tu atención en el martirio, considerándolo como hicieron tantos, como el bien más elevado, tenderás, como con cualquier cosa en la que fijes tu atención, a llevarlo a ti mismo. Aunque podemos envidiar la altura moral y espiritual que alcanzaron, sabemos que si los mártires hubieran amado suficientemente a sus enemigos y decimos amar en el sentido científico de conocer la verdad sobre ellos, los perseguidores romanos, incluso el propio Nerón, les habrían abierto las puertas de la cárcel y el fanático de la Inquisición habría llegado a reconsiderar su causa. La continuación a este audiolibro es Como un hombre piensa. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aufiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.